Estamos aquí en Amazon en la huelga de 72 horas que hemos convocado para el mes de julio, en el día del Premium Day. La empresa de estos cuatro meses lo que ha tratado es de acusarnos de violentos, de piquetes violentos, de que tienen miedo por los trabajadores que entran a trabajar, los que no secundaron el día de ayer la huelga. A línea general la huelga ha sido un éxito, no solo aquí en el Estado español, sino en toda Europa, ya que nuestros hermanos alemanes han parado también y han hecho huelga seis centros en Alemania, nuestros compañeros de Polonia también han secundado la huelga a unos 1.200 trabajadores, luego hemos recibido también la solidaridad de nuestros compañeros franceses, italianos, bueno en general de todo el mundo. Tras la situación de ayer de la cárcel policial que sufrimos tan desmedida, porque estaba siendo una huelga pacífica total. Nosotros seguimos en la lucha, vamos a tomar medidas legales contra lo que pasó ayer. Hubo un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, era un momento en el que se estaban parando a los camioneros para informarles de por qué estábamos haciendo huelga y para invitarles a que secundaran la huelga. Ahí se produjo una ralentización del tráfico y la policía no consintió y cargó para que en ningún momento no tuviéramos el derecho que tenemos del uso de la huelga. Ha tenido un seguimiento del 80%, hemos conseguido que durante un mes antes de la huelga Amazon desviara todo el trabajo con los gastos que eso conlleva a otros centros, con lo cual estaba medio vacío, no había tan poco trabajo que hacer. Si seguimos sin ningún acuerdo, pues seguiremos convocando huelgas para el Black Friday, que es otro día de los importantes de la empresa y si no, pues habrá que ir pensando en una u otra huelga en las navidades. Y así sucesivamente hasta que consigamos algo, no vamos a parar hasta que consigamos recuperar lo que nos han quitado y luego por lo menos una garantía salarial, que esta es una empresa que es el hombre más rico del mundo y lo que no puede ser es que nos recorten en vez de darnos beneficios a los trabajadores. La gente se dé cuenta de verdad de cómo es Amazon y cómo son las transnacionales, que no podemos seguir permitiendo que dirijan los países, porque en realidad al final son los que dirigen los países y fomenta la explotación de los trabajadores como a principios de siglo.